Bueno Dani, ¿qué tal está el equipo? Porque supongo que el revés en Girona no se ha esperado. Bueno, el equipo está bien. Yo creo que está confiado en que podemos ganar en casa. Y bueno, sabíamos que la salida de Girona iba a ser muy complicada. Y de hecho que el Girona pues está fuerte ahora y sabíamos que va a ser muy complicado traernos los tres puntos, pero bueno, después de la derrota con Tenerife íbamos allí con muchas ganas de poder traernos los tres puntos, pero bueno, el partido se puso complicado al principio de la segunda parte y no pudimos traernos los tres puntos. Pero bueno, hay que mirar ya en el sábado y ganar al Elche. ¿Cantar o racha de la temporada? Yo creo que no es una racha, porque si miras los resultados estaríamos terceros desde el inicio de la segunda vuelta. Tendríamos 11 puntos y la verdad que llevamos dos partidos seguidos perdiendo. Pero bueno, igual hemos tenido tres partidos seguidos también ganando. O sea que yo creo que no son rachas, son partidos que salen así, que ahora ganar cuesta mucho. Y yo creo que ganando en casa vamos a estar arriba y dependemos de nosotros mismos. No hay que decir que esto es una racha o que estamos en un mal momento de la temporada, porque yo creo que no es así. Son rivales que son difíciles, que ahora ganar cuesta mucho y quedan ocho partidos en casa, que es lo bueno que tenemos, que ganando en casa vamos a estar arriba. En este sentido, el equipo lleva cuatro partidos sin ganar, pero está a tres puntos entre ellos. Es decir, que la situación tampoco ha variado mucho, sí que hay varios equipos por delante, pero en términos de puntuación apenas ha variado la situación, a pesar de no ganar estos últimos meses. Claro, no, yo creo que el equipo, a ver, es verdad que llevamos dos partidos seguidos perdidos, pero el equipo está bien, porque llevamos once puntos en la segunda vuelta que nos colocarían terceros. Y es eso, sabes, que al final es lo que te comento, que ahora es muy complicado ganar y los de arriba no están ganando, por eso que aún perdiendo dos partidos estamos a tres puntos y estamos a un partido que tampoco hay que volverse locos, que quedamos catorce partidos y son muchos puntos los que hay en juego. Y como repito, pues dependemos de nosotros mismos y de ganar en casa. En ese sentido, va a visitar aquí al Dubal Elche, que tiene exactamente los mismos puntos que Vinales y que es otro de los equipos que quizás te ha ido de menos a más. Sí, sabemos que el Elche viene de primera división y que tiene jugadores bastante buenos y que va a ser un rival muy complicado, pues como son todos en la segunda vuelta, pero bueno, nosotros en casa tenemos que dar un golpe en la mesa y tenemos que hacernos ya fuertes y empezar a sumar de tres en tres, porque es lo que nos va a hacer estar arriba. Y ya sabemos que es complicado, es que jugar un playoff yo creo que es bastante complicado, por eso si fuera fácil pues lo conseguirían muchos equipos y yo creo que ocho partidos que tenemos en casa tenemos que sacar los ocho para estar arriba y si no es que no nos merecemos jugar el playoff. Hablaba de no volverse loco, quizás mantener la calma o no ponerse nervioso en este tipo de situaciones puede ser la clave. Sí, no, sí, sabemos que yo creo que nosotros si quedaran tres o cuatro partidos a lo mejor sí que sería más preocupante porque ya quedarían menos puntos, pero quedando todo lo que queda no hay que volverse locos. El equipo está confiado y de hecho lo hemos demostrado en la primera vuelta, que podemos ganar a cualquiera. Porque habíamos tenido ahora dos partidos sin ganar no hay que decir que estamos pasando un bache o que el equipo está mal. Yo creo que todo lo contrario, el equipo está bien y hay que estar confiados en que el domingo ganemos, el sábado ganemos al Elche. ¿Es un Elche más bien realizado por lo que pasó en la vida, por el 1-4 o la imagen que vieron? No, yo creo que no, yo creo que son partidos que suceden y el Elche pues habrá dicho, será un partido que haya sucedido en la primera vuelta pero yo creo que el Elche vendrá con las mismas ganas de ganarnos para poder superarnos en la clasificación y acercarse al playoff ni más ni menos. Pues como nosotros igual, yo creo que tenemos las mismas ganas de ganar o incluso más que ellos porque nosotros sabemos y estamos confiados en nosotros mismos de que tenemos que estar arriba, que nos lo estamos trabajando todo el año y que merecemos estar arriba. En Girona decía en este pasado sábado que se había salido el mejor partido de la temporada. Unas semanas antes, el que me dice, pasó tres cuartos de lo mismo. No sé si ya el Mirandés ha dejado de ser ese equipo pequeñito, molesto y ya es uno de los enemigos a la tienda. Hombre, es lo que te comento, yo creo que la primera vuelta hemos demostrado que podemos estar arriba y que competimos con cualquier equipo, incluso le hemos demostrado la Copa del Rey y yo creo que es un punto a favor para nuestro equipo, para el Mirandés, que ya no nos ven como un rival débil. Somos un rival fuerte y que cada partido, como te digo, es muy complicado y todos buscan... Cuando juegan contra el Mirandés no es jugamos contra el Mirandés, tenemos que sacar los tres puntos. Ahora es jugamos contra el Mirandés, va a ser un partido difícil, va a ser complicado y nos va a poner las cosas muy complicadas. Por eso que ahora ganar un partido es muy complicado y vendrán con todas las ganas del mundo el Elche y el Girona, pues yo creo que hizo un buen partido y nosotros, pues al final, yo creo que nos perjudicó mucho el gol tan temprano en la segunda parte y eso fue lo que nos impedió un poco conseguir los puntos. ¿En Girona acabaste jugando el C3 a punta? ¿De tal? ¿Te dice cómo te encuentraste? Bien, el día del Tenerife también jugué un rato en la segunda parte en esa posición y yo me encuentro a gusto, intento donde juegue, intento dar lo mejor de mí, para eso hay que aprovechar las oportunidades y si el míster cree conveniente que tengo que jugar ahí, pues jugar ahí lo intentaré hacer lo mejor posible. Pero bueno, tuve dos o tres ocasiones que pude hacer algún gol, la verdad que no estuve acertada de cara a gol, pero bueno, si vuelvo a jugar el sábado, pues intentaré meter alguna. Es una de las posiciones en ese sentido, menos cubetas ahora mismo en la plantilla, ¿no? O sea, de media punta, estáis pasando muchos jugadores por esa posición en las últimas semanas. Sí, la verdad que con la baja de Néstor, que la verdad que estaba haciendo una temporada bastante buena y en una posición que él se sentía muy cómodo y yo creo que el equipo también se sentía muy cómodo porque le buscaba mucho en el juego, pero bueno, es otro jugador más, puede ocupar su plaza. Tampoco hay nadie imprescindible en este equipo, el que salga lo tiene que hacer igual de bien que el que ha dejado ese puesto y yo creo que es, como tú dices, es una posición que han pasado muchos jugadores, pero en Copa también hemos salido sin estos alianos de media punta y ha habido jugadores que lo han hecho bien de media punta, así que no hay que volverse locos y el que juega ahí, pues intentarlo hacer lo mejor posible para el equipo. ¿Te sorprendería si eso, por ejemplo, juegas de inicio ahí en esa posición? No, no me sorprendería porque ya me he puesto dos partidos, Tenerife y Girona, segunda parte y la verdad que no me sorprendería, pues otro puesto más. Ya el año pasado era distinto el sistema, pero también juega un poco más adelantado, así que no es una posición que desconozca, ¿sabes? Así que si me toca jugar ahí, pues intentaré darlo todo y si me toca jugar de interior, pues igualmente.